Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Autonauts Madre mía, oye, esto fluye, fluye como la seda, que no es que yo lo diga, es que esto va, vamos Lo que hicimos de los plantones va de maravilla, eh, aquí el ritmo del grano O sea, es que ya no doy abasto, o sea, ya tengo que hacer más cajas para que lo guarden, o sea, es increíble Y hablando de cajas, os acordáis que dije, tengo que hacer una zona de construcción, a ver si un capituleo y todo me dedico a eso y demás Bueno, pues se me ha ocurrido una idea y es la siguiente, digo, vamos a ver Si aquí donde las cajas, o sea, donde las casas, perdón Pongo a un tío que a cualquier plano le ponga madera, ¿por qué no hago lo mismo en una misma zona? Uno que ponga madera, uno que ponga varas, otro que ponga troncos, otro que ponga piedras, otro que ponga, yo que sé, paja Lo que haga falta, lo que me vaya necesitando, y eso he hecho en esta zona de aquí De hecho, si me voy por aquí, creo que no he guardado todos los constructores, no, los dejo aquí metidos ¿Veis? Tengo aquí constructores con troncos, con varas, con maderas, con piedras Y tengo otro con clavos, este de aquí, que lo vamos a meter aquí dentro también Vale, lo tengo con clavos, y es que como veis, bueno, le he puesto una zona bastante amplia por si acaso Pero todos, sobre todo, tienen la zona de aquí arriba Eso es, ahí los tenemos Todos con la zona de arriba Y todos con la zona de arriba, ¿por qué? Porque así, ponga lo que ponga aquí Me lo van a construir Ya he hecho la prueba, y como estáis viendo aquí A ver si un día me lío a quitar toda esta torre Como habéis visto aquí, lo hacen, sin más O sea, ¿qué he puesto? Puertas de valla, pues, las van poniendo De hecho, vamos a ir limpiando esto un poco Para que se vaya bien más limpio Todo esto está hecho Todo esto está hecho Así, no vamos a tener que andar con tonterías de Necesito, necesito, a ver si me hacen A ver si hago, esperar un momento, cojo que hago Nada, nada, voy a ir poniendo aquí Lo malo es que una vez que tengas un cierto stop No te deja poner más, pero bueno Hasta que no lo gastes El caso es que ya tengo aquí un montón de cosas hechas De hecho, he puesto aquí para hacer vallas Que se me han puesto a hacerlo lo último Que se le va a hacer Yo pretendía que lo hiciese lo primero Pero se me han puesto a hacerlo lo último ¿El de los clavos está trayendo clavos? ¿O no está trayendo clavos? Sí, está trayendo clavos, ¿vale? A manos llenas y que vacíen cosas, ¿vale? Ya tengo aquí otra puerta de madera blanca Sí, señor Vale, otra de las ideas que se me han ocurrido Es que he dicho, digo, vamos a ver ¿Por qué no hago? ¿Dónde está la gallina? Ah, está durmiendo, esto ha dado, Dios mío ¿Por qué no hago todos estos recintos más grandes? ¿Dónde esto lo incorporemos dentro? Hago un recinto enorme, más grande El gallinero lo metemos dentro con la caja Y así lo único que tengo que hacer es Básicamente Esperar Esperar y ellos solo van poniendo las... Van poniendo los huevos Porque si no los tengo cerrados En plan vallado No hacen huevos, ¿vale? Es muy raro que hagan huevos Entonces lo suyo, por eso cuando cerrábamos aquí Abríamos Pues Iban corriendo Porque ya fabricaban un huevo, ¿vale? Y lo suyo sería hacer lo mismo con esto, ¿vale? El juntar esta zona y esta zona Más o menos con lo mismo Y tenerlo ahí todo Pero bueno Como de momento no queremos más vacas Ni queremos más ovejas Yo creo que la producción está bastante bien El jefe Pues ahí va lo suyo Con lo cual va bastante bien todo Lo que sí que puedo poner es que de vez en cuando Metan fardos de heno Aquí y esas cosas A lo mejor Cojo uno Le pongo aquí en plan esperar Le pongo de esperar 50 segundos, 60 segundos Que meta el siguiente No sé, algo de eso se me puede ocurrir Con el tiempo de espera Sabes que hay una especie de tiempo de espera Que a veces sale en plan de esperar Pues no sé cómo exactamente ponerlo Pero a veces sale y tendría bien uno de esos Así que bueno Vamos a ver cómo va esto Tenemos a 4 pollos Tenemos ya 35 Le hemos alimentado 35 veces Una gallina ha puesto un huevo 25 veces Y han almacenado 20 huevos de 50 Así que estamos dijéramos que más o menos a la mitad Bueno, he explicado un momento todo Así un poco más o menos por encima Todo lo que he dicho Lo de los plantones Esto va bastante bien Pero de vez en cuando Le da a la neura Y se queda vacío Pero bueno Ahora me imagino que van trayendo semillas ¿No? Porque semillas tiene de sobra Y va creando más Con lo cual Parece que todo fluye bien De hecho El... El grano Ya volvemos a tener a tope Porque está esto Básicamente casi lleno Quiero cambiar un bot Para que me haga las gachas Uno más moderno Porque estos tardan mucho ¿Vale? Tardan mucho De hecho tengo que poner a otro más Que haga también gachas Así que hay que aumentar la producción Y bueno Más o menos Tengo todo organizado Este bot Yo no sé por qué Se le va la olla Este es el que me fabrica Los 3.0 Le tengo puesto Que hasta que este almazenamiento Se llene Que me lo haga para siempre Así es que no está por esto Vale, ahora Voy a venir aquí rápidamente Porque se le va a ir la olla No poder meter la cabeza Espera, cará Te quito esto Vale Esto lo pongo aquí Esto y esto Lo vamos a poner aquí Vale Vale, ahí me va haciendo los bots Vale, de acuerdo Luego quería poner al otro Que no sé dónde está Sinceramente Fábrica de robot Vale A este tendré que ponerle otra mesa Tendré que ponerle otra mesa Que de hecho Como le quitamos la mesa antigua Que teníamos Espera Si esto lo soluciono yo En un momento De hecho Bueno, si lo puedo poner ahí Y entonces tú Lo que tienes que hacer A ver, crack Espérate un segundo Hasta que se llene Le he puesto el almacén Que teníamos antiguo Aquí Y a ver Esto lo cambiamos A esta mesa Este también Este le cambiamos A esta mesa O qué gusto De hacerlo así Es increíble Y esto le cambiamos A esta mesa Y esto A esta mesa Con lo cual Si yo le doy al play Básicamente Lo que tiene que hacer Es coger ya Uno de cada Ah, espera Perdón, claro Si no te elijo bot No lo haces Y ya tienes dos cabezas ¿Por qué tienes dos cabezas En la mano? Suelta la cabeza ahí Tú Saca eso de ahí Vale Y ahora tú Dale calla Ahora sí que sí Tendrás que hacerlo A ver El tema de los bucles Soluciona estos problemas ¿Vale? Si tú pones Que con la cabeza Lo haga una vez Y lo metes en un bucle Y le pones que cuando Ya no puedo hacer eso Que pasa la siguiente acción Se suele solucionar Este tipo de problemas Lo siempre Con todo hay que decirlo ¿Y no hay una cabeza metida? Ahí voy a dejar Hay una cabeza Pero bueno, da igual El caso es que ya funciona ¿No? A ver, esto déjalo aquí Ahí tienes cabezas Para aburrir Vale Pues el caso es que ya funciona Con lo cual va todo guay ¿Y por qué no lo coges Y lo guardas? Y te he puesto que lo hagas Ha pasado de mi culo Bueno, da igual Que nos entretenemos demasiado Ya han pasado 7 minutos Y no hemos hecho prácticamente nada El caso es que bueno Nos hemos dado un poquito de tiempo Para que acaben aquí Alguna valla que otra Es que estos bots Cuando se lían Se lían Y la cosa Madre mía Lo que estamos gastando de madera Increíble Amazing Pero bueno La producción de madera No va mal Tenemos a dos tíos Haciendo madera Con lo cual En cuanto acaben de hacerme Todo esto Espero unos segunditos Y ya se vuelve a recuperar Enseguida El caso es que tenemos Que hacerse así También tenemos que hacerse así Mi madre mía Es que tenemos que hacer Un mogollón de cosas Bueno, en el caso Vamos a intentar Ir centrándonos un poco En la vida Tengo vallas Vale De este tipo Así que vamos a intentar Ampliar Como he dicho Vale Esto lo vamos a mover Lo vamos a poner Tal que aquí Así Para poder bordearlo Y luego ya lo colocaremos Del todo Estos son Las vallas Vale Hacemos así Hacemos así Vaya me A ver Vete aquí Luego le metemos Dentro al bot Pues que se meta solo Pero de momento Hay que apartarlo Vete para acá Carac ¿Dónde estás? Ya está llegando El triciclo ya Se nos queda lento Vale Párate ahí un momento Porque hasta Hasta que no tengamos Lo nuestro No va a poder ser Vale Si yo hago así Espera porque esto ya me pone Para construir Vale Si yo te quito eso así Vale Con lo cual Yo ahora Este Y este Te lo puedo quitar Y te lo puedo poner Tal que así Y así Así que Eh ¿Por qué se me escapan? ¿Por dónde se me escapan? Ah Que por aquí atrás Pueden pasar Espera 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 Pues te ponemos un murito Ahí Ya no podéis pasar ¿No? Vale Coge esa gallina Corre antes que se mueva Corre 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 Perfecto Lo ponemos aquí Que se nos escapa por el hueco ¿Eh? Vale Cogemos esta Vale Voy a intentar cambiar Ahí Vale Es que Está una tecla Muy un poco complicada El tema Vale Pues hacemos una cosa Ya aguantamos Ahora la metemos dentro Si es que al final y al cabo Me queda Un muerete ¿No? Vale Ya está cerrado Sí Vamos a volver A girar esto A ver si lo consigo Opa Ahí estamos Vale Venga Coge la gallina Caraca Se te escapa la gallina Las gallinas Y luego ya es cambiar el muro Por otra cosa Y ya está Ahora sí De esta manera Está acercado Venga Coge esa Coge la gallina Coge Coge las Coge las gallinas Coge Coge las Tenemos una mezcla aquí Entre muro Vallas Blancas Vallas marrones Pero no preocuparse No preocuparse A ver ¿Dónde estás? Coge la gallina Eso es La metemos aquí dentro Y vamos a por la última Mira ¿Veis? Ya se meten ellas solas Y ya producen los huevos Ellas solas Y no me da el lagazo Del autoguardado Ahí está ¿Cómo me gustaría Poder quitar el autoguardado? En serio De verdad Da unos lagazos Impresionantes A ver si en un futuro Lo arreglan Venga Eso Lo cogemos por aquí Y lo metemos aquí Vale De esa manera Como veis Ya están haciendo los huevos Sin más Vale Entonces yo ahora Lo que tengo que hacer Es esto lo pongo aquí Esto lo pongo Aquí Perfecto Con lo cual Esto lo pongo A ver Cogemos estos huevos Lo dejamos aquí Cogemos Esto Y lo ponemos Tal que así ¿Vale? De esta manera Yo a este tipo Le digo A la crack Hacer tu trabajo Y entonces Esto ya va Solo Las gallinas Se meten automáticamente Pone los huevos Automáticamente Y aquí Y aquí el crack Los va guardando Ya no tenemos que hacer Nada más Así que Esto ya sería Autogestionable Perfecto Así que aquí Lo único que tenemos que hacer Es ahora darle de comer ¿Vale? Traerle Un poquito de De lo que viene Es el trigo Que no nos viene nada mal Así Es importante darle A las gallinas Vamos a las propias gallinas Para que los deje tirados Ya está Ahí Y bueno Ya poco a poco Voy a ir metiendo yo el trigo Esto por cierto Están cañinos Las vacas Están cañinas No le da El ritmillo Para poder hacer Fertilizante Pero tengo esto A los bajos mínimos Así que a las vacas Si que convendría Darles De comer Y la leche Nunca se la quita Porque está esto Vale Habría que hacer Más bidones De estos Vale Bueno Como vamos con las Vale Pues ya está Ahora simplemente sería Traer 10 de grano aquí E ir apareándolas Que eso ya sabéis Que lo hago yo Porque tampoco me gusta Que hay una superpoblación De repente aquí Que haya 200 gallinas Así que eso Lo tenemos bastante guay Bueno El tema es que aquí Estamos gastando tanta madera Que los pobres aquí No dan abasto No dan abasto Pobre tío Y eso que tengo A dos tíos cortando madera Lo que pasa Que cuando hacemos Estas superproducciones Pues claro No dan abasto No dan abasto Entonces que hago Pongo otro más Para que vaya cortando Pongo otra cortadera Otra cortadora De madera Para cuando a mi Me interesa hacer Estas mega construcciones Es que claro Es que claro Ojito eh Le puedo poner Una superproducción Para cuando a mi Me de por Por construir Cosas de estas Pero es que claro Tiene su Su tríngulo Y la historia esta Y el de los clavos También tarda bastante Por lo que ve ¿Por qué llevas solo uno? Vale Al de los clavos Tengo que ponerle Para que manos llenas Manos vacías Porque no se que hace Con su vida Cuadrados No Clavos Vamos a retocarlo Ya que estamos Haciendo todo esto bien Clavos Ah porque le tengo Puesto ahí A lo jincho Vale 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 Claro Así Así estaba la cosa Esto es manos llenas Esto es manos vacías Y esto es para siempre Vale Ahora si Le tenía puesto ahí A lo jincho Porque no se que estaría haciendo rápido Y lo puse ahí Para que fuera acabado Ahora si Esto es otra cosa ya Por dios Vale Ahora ya vais llenando Todo de clavos Claro que nos faltaban Anclavos para todo esto Ya todas estas vallas Están listas Y las podemos cambiar Por todo esto Y lo dejamos ya Niquelado Si señor Vale Pues ya tenemos La granja De huevos Hecha Nos faltaría Dar un retoque Aquí a la comida Bueno Falta dar muchos retoques A muchas cosas Porque hemos construido Y podemos construir Un montón de cosas Luego tenemos por aquí Para ir aprovechando el tiempo Las cañas de pescar Ya las teníamos hechas Que por cierto No me di cuenta En el capítulo anterior Y tenía ya dos cajas Aquí preparadas Vale Y una era ya Para la caña de pescar Y la otra es para las regaderas Así que vamos a pillar A un bot Que me haga las regaderas Pero lo vamos a dejar Por otro momento Porque no hay tablas de madera Que pueda coger el bicho Es que hemos gastado Mirad con la madera Que hemos gastado En un momento Eh Ostras macro producciones Bueno ¿Qué podemos hacer entonces? Pues sinceramente No tengo ni idea Ahora mismo Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Si, si que tengo idea No os preocupéis Vale Por aquí tenemos también La apicultura Así que vamos a ir viendo Que construcciones Hay de apicultura Y vamos viendo Así aprovechamos el tiempo Mientras se me fabrica Todo esto Que pensé que lo iban A poder terminar Pero no No les ha dado la vida Tener en cuenta Que llevo Con Con tres huecos Para tablones Toda la partida O sea Todo lo que llevamos De tiempo jugado Con tres bloques De tablones Me he apañado Solo me ha faltado Cuando he tenido Que hacer Mega construcciones De este tipo Para el resto Lo he tenido Siempre guay Así que vamos a ver Necesitamos hacer La apicultura Para eso hay que Construir una colmena La colmena Es esta ¿Vale? Y se hace con ocho de paja Así que Uy, chiquitillas son Vamos a trincar aquí Los ocho de paja Que de hecho Tenía una zona De construcción De paja O sea que Lo mismo Lo pongo allí Y me lo hacen Vale, ponemos cuatro Pero para hacerlo más rápido Lo somos nosotros Vale, tenemos la primera Y aquí ¿Qué se hace? ¿No? Dices Vale Tengo esto Colmena Y necesito A Abijas 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 Y miel Vale, entonces Vamos a ver Vamos a hacer una cosilla Esto es Esto sería aquí Vale, esto sale en los árboles Le pegas un mazazo Y se cae Eso lo tenemos claro Comida La miel La miel Es con cubo rudimentario Que ahora podemos fabricarlos Cubo rudimentario Más una colmena de paja Igual a miel Pero claro Dices tú Vale, pero la colmena ¿Dónde está mi colmena en sí? Yo tengo que tener colmenas Vale Vamos a ir a la casa ¿Cómo se llama esto? Colmena de abeja Lógico Vamos a poner aquí Colmena de Colmena de paja Colmena de Bueno, yo creo que colmena de Nos tiene que salir ¿No? Pues no ¿Y con colmena? Yo era por no ponerlo tan largo Colmena Vale Si le está en verde señalada O algo No ¿Dónde está la colmena? Estoy volviendo loco No, pero esta colmena no Colmena de paja Ah, porque es... Ah, claro O sea, sí que se llama así Colmena de paja Claro, porque hemos hecho de paja Evidentemente Vale, pero hacemos la colmena de paja Y ya está Pues entonces nos venimos A donde las avispas A ver, no me tangues ¿Cómo se consigue una abeja? Vale En esto Más esto Igual la avispa Vale Pues o sea Pues es que A ver, le llamamos abeja Avispas A... 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 Le llamaré de todo Vale Así sí Vale, así sí Entonces yo ahora cojo Meto una de estas aquí Y me imagino que aquí me tiene que producir automáticamente avispas, ¿no? Vale Ya está lleno Vale, así que vamos a hacer un par de colmenas más Ya que tengo tres de esas Vale Aquí hay que meter En nuestras colmenas de paja Los avisperos normales y corrientes ¿Qué dibujo es este? ¿Flores? ¿Necesitas flores? Pues si necesitas flores Lo mismo tengo que... A ver Me imagino que cogiendo las flores y plantándolas Hago más flores Porque me darán semilla Pero yo no sé si en un futuro me pondrán para hacerlo Podemos investigar, a ver Has construido una colmena de paja Has hecho miel Pero claro Si me pone que para la miel Necesito... Gen No puedo coger nada Estos están vacíos Vale Vamos a seguir metiendo Y hacemos pruebas A ver Metemos una aquí Podría haber cogido las dos colmenas a la vez Pero no me preguntes por qué no lo he hecho Tampoco me preguntes por qué no me pican Porque vamos A cualquiera que cojo una colmena así Que se dé por enterado, loco Vale Vamos a moverlo Esto No sé muy bien a dónde Vamos a ponerlo Por ejemplo Por aquí Vale Y dirás ¿Por qué hay? Porque hay flores cerca ¡Ah, loro! ¿Habéis fijado lo que han hecho las avispas? Se han ido a por las flores que hay cercanas ¡Hala! ¡Ah, qué bueno! Pues habrá que hacerle un jardincito, ¿no? Y ponerle plantas de todo tipo Bueno, 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 bueno A ver, para las plantas Claro, ¿cómo consigo yo las plantas? Yo me imagino que las plantas Vale Se labran, tal Y para coger esto Es con la guadaña ¿Correcto? O sea que ni tan mal Vale, o sea que hay que hacer un jardín Para las... Bueno, bueno Pues podemos hacer algo bonito, ¿no? Y lo dejamos hecho bonito Desde un principio Vale, llevamos casi 20 minutillos Por no decir ya casi prácticamente los 20 Entonces vamos a hacer una cosa Claro, es que... Si aquí van produciendo Me imagino que a poco a poco irán produciendo miel Se irá llenando eso ¡Eh! Efectivamente Se va llenando poco a poco Vale Eso significa que tenemos que poner, por ejemplo Esto aquí Esto lo vamos a poner aquí ahora Porque... Como hay flores, ¿sabes? Nos vienen muy bien Y las tenemos esparcidas Pero nos vamos a hacer un jardincito Y con nuestro jardincito lleno de flores de colorines Vamos a poner Las colmenas bien colocadas Ya que no tengo más De hecho, son... Son difíciles de encontrar las colmenas, ¿eh? Al principio del juego vi unas cuantas más Claro, en ese momento no sabes qué son No sabes cómo cogerlas Pero... Luego... Ojito, ¿eh? A por la colmena Nos vamos a despedir cogiendo una colmena Eh... Un mazo, un mazo, un mazo, un mazo Corre, 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 corre Hablando de colmenas Y aquí, ¿por qué nadie le acuerda? ¿Y por qué nadie lo guardáis? 5 de 10 ¿Por qué no guardas a todos? No sé, a estos se les ha ido la olla Ah, bueno, estos se han quedado sin batería Eh... Se les ha quedado sin batería Y se supone que... Vale, este recuperador está aquí Y no da para todo Pero yo sé que hay recuperadores Que están también en esta zona Últimamente los recuperadores me fallan muchísimo, ¿vale? Pero me fallan muchísimo en todas las zonas Es una cosa exagerada Pues tú, rápidamente A ver, espera Vente a dar aquí cuerda Que te vamos a poner No, tú 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 no Que tú eres el pescador, loco No, 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 tú siga lo tuyo Que me he equivocado Me he esquivocado Es que por aquí suele haber un recuperador Pero... Vale, bueno, pues hacemos una cosa Vente para acá Ponemos el recuperador Bueno, voy a coger la colmena Y ya haré eso en otro momento Que me lío, que me lío Vale, vamos a poner aquí Vamos a tirar esta colmena Nos vamos a llevar otra Y lo dejamos por aquí Porque me lío Ahora pongo un recuperador justo en esa zona Y ya está, y así no hay ningún problema ¿Qué lagazo da cuando carga, tío? O sea, cuando graba Vale, vale, ya está Me la llevo La dejo por aquí Y ya pondré un recuperador Justo solo en esta zona A ver si así espabilan un poco Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más Pues mira, tenemos abejas Ovejas de todo De todo De todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!